¡Suscríbete al canal! Los visitantes consiguieron dominar el partido desde el primer minuto y en el segundo cuarto lo hicieron de la mano de un increíble Cristian Ellenga. El congoleño estaba en todos lados y tras este taponazo disfruten con este impresionante vuelo. Con 16 puntos Ellenga se convirtió en el referente de un Montaquit Fuenlabrada que se fue al descanso con 12 de ventaja, 43-31. Los visitantes intentaban reducir distancias de la mano de un Lucio Redivo que se estrenó con 12 puntos. Y en el tercer periodo los de Carlas Durán llegaron a colocarse tan solo 8 puntos, gran 2 más 1 de Tim Kempton. Sin embargo los fuenlabreños seguían mostrándose muy contundentes a ambos lados del aro. ¡Qué gorrazo de Ian O'Leary a Tim Kempton! Y si primero taponaba, después machacaba. Sensacional mate a dos manos y de espaldas de Ian O'Leary. Los bilbaínos no pudieron con un Montaquit Fuenlabrada en el que hasta 7 jugadores acabaron en dobles dígitos en valoración. Y el mejor de ellos fue Luka Rupnik. Con 17 de valoración, el esloveno guió de forma magistral el debut en esta liga andesa de un Montaquit Fuenlabrada que promete espectáculo.